Hace mucho tiempo que no he pegado rajadas sobre el tema eléctrico y creo que la merece. ¿Qué pasa, chicos? Ha estado guapo. Ha estado guay, tío. Estas cosillas así que se meten así en el canal Solo Clima, tío, que están guay. Y bueno, yo os quería contar una... Yo lo que quería hacer era una reacción, principalmente, porque es que claro, yo paso muchísimas horas delante de delante del ordenador, en redes sociales y en cosas. Y entonces cuando estoy aquí en el ordenador, llega la hora de irse a la cama, me voy a la cama y me quedo con el móvil viendo cosas. Y el otro día hubo una situación que fue realmente indignación, ¿no? Me colmó de indignación porque llegué a un punto en que yo dije, pero es que esta gente, es que no se enteran de nada. Es que son una secta. Es que realmente es que funcionan a modo de secta, ¿no? Funcionan a modo de secta. Os voy a contar lo que pasaba y vamos a ver varios casos porque, claro, yo podríamos decir que yo fui el primero en España, ¿no? El primero en ir contra la movilidad del coche eléctrico porque, claro, yo cuando salí estado de coche eléctrico, yo también pensé, hostia, un coche eléctrico, qué guay. Pero en cuanto me puse a hacer numeritos y chorrada, yo digo, madre mía, pero si esto es una mierda. Pero bueno, dicen que cuando hay una línea, la línea se acaba, pero el tonto sí, ¿no? Pues un poco, es un poco así, ¿no? Y se han ido sumando actores a esta secta de lo eléctrico, pero sí que es verdad que mucha gente se ha dado de bruces con la realidad y mucha gente ha abierto los ojos, ¿no? Y gracias a mis vídeos, muchísima gente no ha caído en el error y, bueno, es lo que es lo que es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que quiero haceros, lo que quiero haceros es compartiros la pantalla, enseñaros y enseñaros lo que lo que pasó la otra noche que estaba yo ahí y me indignó completamente, ¿no? Acaba el verano y hay tensiones energéticas en todo Occidente, nos falta la energía, los precios de los combustibles ya lo están demostrando, la subvención de los 20 céntimos no va a volver, nos toca protegernos, ni Europa ni Occidente tiene el combustible que necesita, van a intentar influir en nuestros hábitos de consumo, poniéndonos cada vez más difícil el poder acceder a esos combustibles. Y aquí es donde entra soloclimastore.com. Tú vas a tener opción de craquear de forma química tu combustible y el reactor de tu coche, el motor, será capaz de obtener más energía desde una misma partida de combustible. Además, también vas a encontrar aditivos para pasar las ITVs, el altar del medioambientalismo. Además, aditivos para reducir los rozamientos, aditivos para limpiar la carbonilla adherida en tu motor y que la combustión sea lo más completa posible y conseguir las máximas prestaciones. soloclimastore.com Tu tienda de aditivos y cada día la demás gente. Ya estamos ahí, ya estamos ahí, se nos ve bien, vemos el tuit. Entonces, todo empezó por esto, ¿no? Por un tuit que yo leí que me entra de Todos Eléctricos. Todos Eléctricos tenemos que saber que es el bueno de Lars, ¿no? Lars, que es un empresario danés y que vive en Madrid y, oye, me parece fantástico, ¿no? Está muy bien, que le va muy bien. Y entonces, él nos quiere convencer a todos de que el coche eléctrico pues es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, escribe a Alejandro Pérez contestándole a un tuit, le dice que el litio no es un factor limitante. Que este año, el número de coches 100% eléctricos vendidos en el mundo va a superar los 11 millones de unidades vendidas. 36% más del año pasado. Hay que tener en cuenta que esta gente, esta gente de la secta se cogen y se hacen, ellos solamente publican o se hacen eco de las publicaciones que refrendan su mensaje, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, a Lars lo sigo porque me gustan las publicaciones que hacen porque es que no hay, no dan pie con bola, ¿no? Y entonces, la verdad es que llega un momento en el que es gracioso, ¿no? Y entonces, pues se hacen eco de publicaciones en las que dicen Tesla el más vendido y te cogen, te hacen una publicación y te hacen una lista, una lista particular que ellos crean que la llevan de un año hacia el otro y dicen comparada con nuestra lista del año pasado el índice de ventas, o sea, es lo más ridículo absoluto que existe, ¿no? Es lo más ridículo absoluto que existe, ¿no? Y entonces, claro, aquí lo que decía Alejandro Pérez es que decía que no hay litio para tanto coche eléctrico pero el litio baja de precio constantemente. Ah, entonces es que no se venden coches eléctricos. Falso también. Crecen las ventas mes a mes en todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, como esto ya la gente está despierta porque como ya la gente sabe que esto es una mierda y que lo único que busca esto es quitarnos la capacidad de movernos porque el coche eléctrico queda al alcance de unos pocos, entonces, claro, entonces, ellos quieren tener repercusión, ¿no? Y como quieren tener repercusión, claro, aquí en etiqueta cogen etiqueta Naturiel. Y entonces ya, claro, pero ellos etiquetan a Naturiel pero con la escopeta cargada para soltarle las andanadas porque, claro, Turiel todo lo que hace es de cabeza porque tiene una cabeza impresionante, ¿no? Entonces dice, a pesar de que Antonio Turiel en su ya famosa entrevista de 2022 indicaba que no había litio para más de 8 millones de coches y que en 2022 solamente se estaban produciendo 2 millones de eléctricos en el mundo incluyendo híbridos. Y entonces, claro, Turiel contesta porque Turiel entra al saco siempre y dice, oye, ¿y esa mentira de dónde te la ha sacado? Y coge y, claro, entonces dice, esta gente lo tiene ya preparado, están preparadas para la respuesta, dice, aquí en la entrevista que indican los números. Y entonces, claro, bueno, entonces, claro, ya empiezan ahí y empiezan a salir como jauría de perros, ¿no? Empiezan a hacer el ataque, atacan como en jauría, ¿no? Porque son una secta, porque son, es que son una secta, ¿no? Y entonces dice, dice Turiel, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo veas, para que veas lo difícil que es conseguir datos fiables. Te ruego que lo intentes y luego me cuentas. La primera cosa, la primera cosa es que busques los datos de producción de vehículos, no de ventas. La diferencia es importante. Claro, ¿por qué? Porque las ventas, oye, tú puedes fabricar, puedes guardarlos en campa, hostia, no es lo mismo, tío, no es lo mismo, ¿no? Dice Turiel, una vez tenga los datos de producción, busca la parte que corresponde a vehículos puramente eléctricos, no híbridos. Esto te costará un poco menos. Y una vez tenga la producción de vehículos eléctricos, busca la parte que sean coches. Una moto eléctrica también es un eléctrico, un electric vehicle. Eso te costará bastante más. Cuando consigas esos datos, hablamos, ¿no? Entonces tienen una serie de intercambios, tienen una serie de intercambios y, claro, al final ellos se tienen que salir con la perra chica, ¿no? Con la perra gorda, ¿cómo se dice? Dice, entonces, empiezan ahí, RQR, y total, que empiezan ahí en un intercambio de tweets, porque al final resulta que ellos se tienen que salir siempre con la suya, ¿no? Pero fijaros, si es que solamente los siguen los cuatro, los cuatro, y tú podrás decir, bueno, ¿y quiénes son los cuatro? Pues son los cuatro de la secta. Los cuatro de la secta, como puede ser, por ejemplo, el Diego Soria, el chavalín, como puede ser el, pero bueno, el Alejandro, el Alejandro Pérez, se sale de esta porque dice, joder, con tu riel, de aquí vamos a salir escardados, tío, aquí nos van a dar un palo que nos van a mandar, que nos van a mandar, que nos van a dejar tirirando, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo leo esto, cuando yo leo esto, tú dices, joder, pero, ¿dónde coño vive esta gente? Esta gente de verdad que vive en un universo paralelo, porque, hostia, es que, el tema de la inflación, el tema, el tema de, la autonomía, la necesidad, que conducir un coche, ¿qué quieres que te diga? Pero, eso de disfrutar, yo es que conduzco para disfrutar, ¿eso quién lo hace, tío? No lo sé, supongo que habrá gente que lo hará, ¿no? Yo conduzco porque tengo una necesidad, ¿no? Entonces, me parece, joder, la gente va buscando moverse por lo más barato, hay millones de vídeos en las redes y la gente ha ido tirando la toalla, es decir, quitando cuatro fanáticos que son esta gente, pues, la gente ha ido tirando la toalla, pero vamos, esta gente sigue así, ¿no? Entonces, claro, entonces yo exploto, yo exploto y le digo, y le digo, sois unos topos y no entendéis una mierda, así que hablemos en plata, somos ocho mil puto millones, no hay recursos para todos, pensar del litio sacado por niños en África es no tener ni pajolera de lo que pasa en el mundo o vivir en los mundos de Yupi, esos sois, los de los mundos de Yupi, porque eso es lo que le pasa a esta gente, eso es lo que le pasa a esta gente, que viven en los mundos de Yupi, viven en los auténticos mundos de Yupi y esto es una cosa, esto es una cosa que explica muy bien, que realmente la explica muy bien Emilio Calatayud, la explica, Emilio Calatayud la explica, así que voy a poner este vídeo, este vídeo donde se explica y nada, son 15 minutos, son, no, perdón, 15 minutos, son un minuto y medio, son un minuto y medio, vamos a escuchar Emilio Calatayud lo que dice en este vídeo, si no se... Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida, así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece, no le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente, cuando diga palabrotas ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas, no le regañen nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad, recoja todo lo que él deja tirado, libro, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo, todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás, déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura, dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre, dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar, satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres, el sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones, y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos, piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle, si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Y esto es lo que son esta gente, tío, son putos chorizos, tío, son putos chorizos. ¿Y por qué digo que son putos chorizos? Porque esta gente, esta gente que está haciendo aquí todavía apología del coche eléctrico, lo que quieren es, ¿sabéis lo que quieren, tío? ¿Sabéis lo que quieren? ¿Sabéis lo que quieren? Lo que quieren es que el resto les paguemos las infraestructuras para ellos con sus coches de pijos das vueltecitas por España y por Europa. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de los vídeos que yo hacía cuando hacíamos, escalábamos lo que tenía que gastarse una compañía eléctrica para poner un puto punto de recarga perdido en la meseta, tío? Para que los pijoflautas puedan ir de Madrid a Barcelona o de Madrid a Bilbao o de Sevilla a no sé dónde. Para que puedan ir en cochecitos eléctricos, tío. Entonces, lo que costaba. Entonces, claro, las compañías eléctricas han dicho, ¿me voy a gastar dinero más por eso ahí? ¿Me voy a gastar para que cargue cuatro batanas? ¿Cómo me voy a gastar dinero para que carguen cuatro subnormales ahí? No sé, gastar dinero. Pero el coche eléctrico, ¿qué es lo que es realmente? El coche eléctrico, al final, a las conclusiones de cuatro o cinco años de vídeo, es que el coche eléctrico es una solución urbana de movilidad recargable en tu casa si tienes un sistema de paneles solares y que te pueda llevar a un sitio o te pueda llevar a otro. Pero esta gente se empeña en viajar y te quieren convencer y nos quieren convencer a todos que se pueden. ¿Para qué? Para que les paguemos. ¿Por qué? Porque se cambia la ventana de Overton y al igual que en el recibo de la luz hoy en día viene un concepto que es real decreto no sé qué de sus muertos de Pedro Sánchez, de la excepcionalidad ibérica, pues un futuro que venga otro concepto que sea impuesto para el desarrollo de infraestructuras que favorezcan los vehículos sostenibles. Eso es lo que quiere esta gente. Eso es lo que quiere esta gente. Y es que esa gente son unos putos chorizos porque esa gente lo que quieren es que se lo paguemos nosotros. Que se lo paguemos nosotros. Una cosa que yo os quiero contar. Yo tengo mi coche con GLP. Yo no hago apología del GLP. No hago apología del GLP y todo el mundo me pregunta ¿por qué no habla del GLP? Y digo porque si no se lo pone todo el mundo y nos joden el precio. Pero tío, cuando yo hago un viaje con mi coche joder, cuando se me gasta el GLP pues mi coche va consumiendo gasolina. Pero joder, yo tengo según a la velocidad que vaya tengo entre 400 y pico y 500 y pico kilómetros al GLP. Hostias, pues cuando yo voy a GLP yo tengo que marcarme un itinerario. Yo no puedo tirar por donde a mí me dé la gana. Es decir, mi libertad está coartada y ahí yo creo que hay más de 500 estaciones de servicio de GLP repartidas por toda España. Más de 500. Más de 500. Y entonces esta gente ¿y qué es lo que hacen esta gente del coche eléctrico? Fijaros lo que hace esta gente del coche eléctrico. El Diego Soria, tío, que este es el chavalín, tío, que bueno, yo... Pues yo qué sé. Yo la verdad que bueno, ya tendré 18 años pero será de buena familia, tío, porque joder, gasta pasta, que sí, que lo hay, que lo hay, que lo hay. ¿Por qué no? El chavalín, tío, yo no me voy a meter con el chavalín, pero mira el chavalín, no se puede viajar en coche eléctrico, dicen, 3.300 kilómetros en 12 días. Claro, cojones, pero tú ajustas tus vacaciones a los sitios donde hay cargador. Es que no puedes ir a un sitio donde no tengas cargador, tío, no me jodas que eso son vacaciones, no vas donde tú quieres, tío, no tienes libertad, no me fastidies, tío, no me fastidies. Tú lo que pasa es que perteneces a la secta, perteneces a la secta del coche eléctrico y quieres, y quieres que, y quieres que, que la gente se ponga coche eléctrico ¿para qué? Para que entre todos sufraguemos las infraestructuras. Joder, tío, joder, esto del coche eléctrico lo hemos tratado millones de veces en el canal. Es una, es una, es una, es una intentona de sustituir, eh, de, de quitar el 42% del consumo de combustibles líquidos de destilados que se come en el coche particular. Entonces, esto, iba a ser una intentona, tío, pero hemos dado con los problemas que tiene la batería, tío. El otro día me manda un suscriptor, me manda un mensaje y me dice, mira Elias, un coche híbrido que ha salido ardiendo. Claro, yo no sé si él lo dijo como para decirme, para que veas que los híbridos también arden. Pero claro, cuando yo entré en la noticia era un coche que había salido ardiendo, a mí me extraña mucho, un coche que había salido ardiendo en un garaje en Madrid el 28 de agosto y era un híbrido enchufable, un Volvo, por lo tanto ahí había litio. Joder, el litio tiene unos problemas estructurales y los incendios son uno de ellos. Todavía no hemos conseguido domarlo. Cuando consigamos meter electrones en una batería y consigamos recarga suficiente, pues venga, empezamos. tío, pero joder, si es que las baterías de litio te cuestan un pastizal y se rompen, tío. Pero qué mierda de ventana de Oberton me queréis cambiar vosotros. Pero qué queréis, joder, tenéis el coche para ir al Mercadona, conformaros ya, tío, me parece muy bien que además estáis salvando el planeta. Estáis salvando el planeta, joder, lo estáis salvando. Está muy bien, tío, está muy bien. ¿Qué más queréis? ¿Que os paguemos las infraestructuras? No, tío, no, no se puede pagar. Entonces yo le pongo aquí, en patinete también se puede, en bicicleta y andando se puede ir desde Algeciras a hacer el Camino de Santiago. ¿Quién dijo que no? Evidentemente, claro que sí, joder. ¿Quién dice que no se puede viajar en coche eléctrico? Claro que se puede viajar yendo a los puntos de recarga. ¿Dónde hay puntos de recarga? Es que no me jodas, tío, es que no me jodas, tío, es que no me jodas. Pero claro, ¿esta gente qué es lo que son? Esta gente son niños de papá. Entonces, viven bien, se pueden permitir coches de 40, 50, 60 mil euros, pero claro, le falta la infraestructura de recarga para pegarse ya al lujo de recarga, ¿no? Entonces claro, se lo tenemos que pagar los demás. Y yo, tío, no me jodas, tío, no me jodas, tío, ya está bien con el spray. ¿Te quieres comprar un coche eléctrico? Cómpratelo. Me parece bien, tú cada uno con su dinero que haga. Pero no me vas a convencer de que lo que tú has hecho es la mejor idea, tío. No es la mejor idea. No es la mejor idea. Y lo voy a decir aquí que somos cuatro gatos. La mejor idea es comprarte un coche de gasolina y de hacerlo a GLP, tío. Eso es lo mejor, tío, un derivado del petróleo y de tomar por el culo GLP va a mogollón, tío, y vale la mitad. Vale la mitad. Bueno, decían, ya lo quitarán. Bueno, sí, sigue valiendo la mitad. Sigue costando la mitad. Ya veremos cuánto dura, pero sigue costando la mitad. En fin, chicos, vamos a ver porque tengo aquí, tengo aquí, claro, entonces aquí yo les pongo esto, tío. Y claro, y yo me pongo, me cojo una enganchaera, tío, pero es que tú fíjate lo que te dice Alejandro, tío, dice, el día que aprendas que en África no se saca litio, pero ¿qué tiene que ver, joder? Todos los elementos que constituyen la batería, pues unos vienen las aldeas del cáncer, tío, en China. Tú lo pones en Google y te salen las aldeas del cáncer por el tratamiento que le den por culo a los chinos, tío. Lo que importa es que tú tengas un coche eléctrico, una infraestructura de recarga y vivas de puta madre y los demás trabajemos para pagarte la infraestructura. Es que no jodas, tío, es que esto no funciona, amigo. Esto no funciona, tío. Esto todavía no funciona, joder. Esto no funciona. Yo esto es una cosa que he contado en Activa por Pasiva. Hemos hecho pizarras, hemos hecho de todo, hemos hecho de todo. Lo que pasa es que, claro, yo ya cuando llegué a, yo ya tiré la toalla, tío, digo, esta gente son, son una puta secta, tío, son una secta, tío. Son una secta. No aprenden, tío, no aprenden y por cojones tienen que llevar la razón, claro. Entonces yo ya me engancho aquí, tío, porque es que yo me indigno, porque yo, es que le quieren llevar la contraria a Turiel, tío, pero si, por favor, tío, pero ¿dónde va? Dice, dice Víctor, ¿se puede hacer GLP sintético como el GNC? Supongo que se podrá hacer, pero supongo que será más caro, porque si es que el GNC es un residuo de la destilación del petróleo, el GNP, GLP, perdón, GLP es un residuo de la destilación del petróleo, si es que es un residuo, tío, si es que si no lo queman hay que tirarlo, si es que hay que tirarlo, tío. Ahora, ahora pasaremos a las preguntas, pero es que tengo más cosas que enseñaros, tío, tengo más cosas que enseñaros. Entonces, claro, los seguidores de esto de lo eléctrico, aunque lo sigue habiendo, pero ya mucha gente se ha dado cuenta, y ya no solo por mí, mucha gente se da cuenta, y entonces, claro, al final, al final, tú fíjate, fíjate en la puta parra donde viven esta gente, fíjate donde viven esta gente, dice, vamos a ver, lo que está pasando en África y allí hubo un golpe de estado en Gabón, tío, hostia, joder, tío, es que hay que entender lo que pasa en el mundo para comprender dónde estás tú situado, tío. Cuando Níger no vaya el uranio a Francia, como venga el invierno frío, ¿qué coño va a pasar este invierno? Es que están en la parra, es que viven en la parra, es que viven en la auténtica parra, tío. ¿Qué va a pasar este invierno? ¿Qué va a pasar este invierno? Este invierno van a tener que parar centrales nucleares cuando no les llegue el uranio, y cuando no les llegue el uranio, tendremos el resto que darle energía, como hicimos el año pasado, y tuvimos la suerte de que el año pasado no fue un invierno frío, tuvimos la suerte de que el año pasado no fue un invierno frío. Joder, y aún así hubo apagones en Francia. ¿Pero qué va a pasar este invierno cuando pierdan el uranio? Porque, claro, Francia tiene un 12 y pico por ciento de uranio de Níger, en España tenemos un 19 casi, pero, claro, en España nada más que tenemos cinco centrales o seis, pero es que en Francia el 75% casi de la generación eléctrica es de la generación eléctrica es nuclear. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los demás le vamos a tener que dar. Y cuando los demás le demos y gastemos los tanques de gas que tenemos, porque olvidaros de las renovables, lo que diga Pedro Freire, esas son chorradas, todo, aquí todo el dinero, toda la generación viene de la generación de viene de la nuclear y viene de los ciclos combinados. Viene el beneficio, ¿eh? El beneficio. Después, sí, que cada vez tenemos más, tenemos cada vez más solar, tenemos eólica, sí, pero la eólica ya, la eólica es un puto sumidero económico, vamos, la eólica por más que monten en el mar, eso es una mierda que si ni se amortiza, llegará el día en que haya que cambiar todos esos parques eólicos que se han montado, bueno, yo no, bueno, mejor ni pensar en eso, pero, 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 en fin, entonces, claro, yo me enzarzo aquí con esta gente, entonces, yo me enzarzo, yo me enzarzo y, claro, y empiezo, y empiezo a, a ponerle, a ponerle ya hasta memes, ¿no? Es que no entienden nada, tío, es que no entienden absolutamente nada, pero no entienden nada porque son niños de papá, porque están acostumbrados a que nadie les lleve la contraria, a salirse siempre con la suya, son niños fijos, tío, entonces, no son capaces de, 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 de razonar, es que no pueden razonar, no pueden entender lo que está pasando, es que no lo entienden, tío, es que no entienden nada, entonces, todo lo que yo le digo es que de inmediato igual de donde se saque, es que, es que no entendéis nada, tío, y entonces, fijaros lo que dice, es que no me preocupa, ya lo tengo silenciado, o sea, es lo que hace, es que me silencia, tío, me silencia, en el, es lo que hace, no son capaces de, 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 de enarbolar una, de, de hilar una respuesta, no son capaces, son, son, eso es lo que son, tío, eso es lo que son, son niños, tío, entonces yo le pongo a Antonio, le digo, esta gente del coche eléctrico es una puta secta, no entienden nada que no sea acorde a sus pensamientos, es gente con síndrome de Peter Pan, niños grandes que solo piensan en yo, 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 ombliguismo absoluto, es un error plantear discusión con ellos, no es posible razonar, efectivamente, así es, así es, no es posible razonar con ellos, no es posible razonar con ellos, no es posible razonar con ellos, entonces, bueno, pues, bueno, pues, fijaros, fijaros aquí, fijaros aquí, es que, es que, tío, es que esto es, es que es una secta, es una secta, es una secta, tío, es una secta, ¿cuál es la autonomía? Están os emocionados, tío, en, en, en decir, en querer hacer que la gente entienda que pueden ir a donde quieran, pero qué autonomía si están los vídeos del chino este, es un noruego con el Tesla y le daba caña y iba el coche que se hacía a cientos y a pocos kilómetros, joder, si es que están los vídeos en YouTube, tío, si es que son una secta, ¿eh? 6 comentarios, 23 likes, la gente ya está harto de esto, tío, porque cuánta gente se ha chocado por culpa de esta gente, y claro, la de Andro Arcos, este, este tiene cargadores gratis porque llegó a una serie de números de gente que utilizó sus códigos de referido y tal, entonces, claro, este es, es que se benefician de ello, tío, se benefician, fijaros, viajar en coche eléctrico es emocionante, pero los retos de la infraestructura de carga son reales, jajaja, por fin se dé cuenta uno que viaja, claro, cuando uno se ve, claro, es que esto es, esto hay que probarlo, tío, hay que, te tienes que quedar tirado, tío, te tienes que quedar tirado, te tienes que quedar tirado, ¿veis? Un retuit y dos likes, esto lo he encontrado yo porque he puesto viajar en eléctrico, fijar a este tío, Juan García, este otro pijota, si no se puede viajar en coche eléctrico, explícame lo que pinta, no, este Juan García no, claro, bueno, este es para refrendar a este muchacho que es José Antonio que dice, resumen de viaje de este, vacaciones de este año, he disfrutado de carga en tres de los cinco alojanientos, pero claro, tú vas buscando esos alojamientos porque tienen, porque tienen, porque tienen cargadores, es decir, tú condicionas tu viaje, tío, no me jodas, tío, tú vas condicionando tu viaje, tus vacaciones, tío, tú la vas condicionando, si no, no hacen la piruleta, ¿eh? Es que, tío, esto es increíble, tío, es increíble, es increíble, es increíble, esto es increíble, entonces, bueno, este vídeo, este vídeo, este vídeo tiene más, esto tiene cinco millones de visionados, el coche de, de, de Álvaro Sauras, tío, el vídeo de Álvaro Sauras, es el viejo, es el vídeo de YouTube que peor ha envejecido, tío, es que el vídeo de YouTube que peor ha envejecido, tío, que peor ha envejecido, entonces, entonces, joder, yo me acuerdo, wow, la fiebre, todo el mundo con la fiebre, el cuco, el reloj de cuco, toma el reloj de cuco, toma, cómete el reloj de cuco, porque el coche eléctrico, tío, las cosas eléctricas, el TGV, el AVE es eléctrico, las cosas eléctricas funcionan muy bien, pero amigo, necesitas los electrones, tienes una catenaria, vale, pero con batería, con coche a pilas, tío, es un absurdo, tío, es un absurdo, así que, bueno, este tiene dos coches eléctricos, y además tiene una infraestructura, en su casa montada, para eso, para cargar el coche, y aún así, y le cuesta un pastizal, y eso que tiene placas solares, y todo, tío, pero, yo, 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 yo es que no lo puedo entender. Buenos días compañeros, cinco y media de la mañana, desconectando el Zoe de la carga, que lleva toda la noche, porque le estábamos haciendo una prueba, nos vamos ahora mismo a Barcelona, evidentemente no con un coche eléctrico, y menos con el Zoe, nos vamos en AVE, pero de aquí a Madrid, tengo mis dudas, de si voy a poder ir con este coche, y volver, recordar que este es, uno de los primeros coches eléctricos, que yo compro, y que en su momento, pues hacía unos 200 kilómetros de autonomía, es un coche que no está muy maltratado, de hecho tiene 87 mil kilómetros, venir a verlo, de los 87 mil kilómetros, ahora mismo, habiéndole hecho una carga súper lenta, que llevo días, intentando recuperar batería, tengo 86 kilómetros de autonomía, siendo optimistas, por lo tanto, nos tenemos que ir a Barcelona, en este caso a la estación, con el Mercedes de 800 mil kilómetros. O sea, esa es la autonomía del coche eléctrico, para masas, y para, y para trabajadores, y para clase media, ¿no? O sea, es que lo siento, tío, es que lo siento, tío, pero empeñarse, empeñarse en esto, tío, de verdad, que esto es, porque son unos sectarios, son unos sectarios, son unos sectarios, y viven, total, de una forma totalmente paralela, a la realidad, viven fuera de la realidad, y, y bueno, y esto es, es realmente, realmente ridículo, viven, viven al margen de la realidad, y, y bueno, y subvencionados, y subvencionados, eso, eso, y subvencionados, porque fijaros, fijaros esta gráfica, los coches eléctricos, van subiendo las ventas, las ventas, las ventas, las ventas, y qué pasa en enero del 23, a tomar por culo, ¿por qué? Porque se quitan las subvenciones, porque se quitan las subvenciones, tío, se quitan las subvenciones, ya está, se eliminan las subvenciones, y caen, en todos los sitios, caen, en todos los sitios, del coche eléctrico, esto, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, a ver, qué dice, décimo hombre, décimo hombre, dice, 86 kilómetros, y con batería nueva, espera 5 años, serán 12, es que, esto no hay por dónde cogerlo, y nada, y los, y los de la secta, los de la secta eléctrica, se empeñan, en que, en que, en que sí, se empeñan en que sí, y cuál es el único objetivo, el único objetivo es que, la única conclusión, es que, son unos chorizos, y lo único que buscan, es, que le paguemos la infraestructura, para que ellos, puedan pegar vueltecitas, así, y que hagan vídeos en el YouTube, ¿eh? ¿entendéis? ¿entendéis? y estos señores, cuando el gobierno, haga un amago, de intentar, decir, vamos a hacer, infraestructura, para pagarle a Iberdrola, y a Endesa, y no sé qué, que pongan, cargadores, en vías interurbanas, no señores, no señores, esto hay que poner, el pie en pared, y decir, no, por aquí no se pasa, el vehículo eléctrico, es una solución, urbana de movilidad, solución urbana de movilidad, solución, urbana de movilidad, no es para que cuatro pijotas, anden dando vueltecitas, por España, mira qué barato, algún vídeo, que se puede viajar, no señores, no señores, no es para eso, la infraestructura, la pagáis ustedes, si queréis, la pagáis vosotros, y ojo, y yo te puedo decir, que yo en cualquier momento, me podré comprar un coche, yo tengo el cargador, si es que lo tengo el cargador, pero cómo voy a reclamarle yo, a la gente, que se ponga, que pague, vía impuesto, una infraestructura, para que la gente viaje, con coche eléctrico, estamos locos o qué, estamos locos o qué, estamos locos o qué, lo que yo sí os digo, lo que yo sí os recomiendo, y os la recomendé, siempre, desde hace cinco años que lo tengo, y soy el hombre más feliz del mundo, es que os paséis al GLP, os paséis al GLP, pero bueno, eso ya es decisión personal, de cada uno, yo cuando vi en el hotel, a este suscriptor, que me dijo, hostia Elías, muchísimas gracias, gracias por la recomendación, gracias a ti, no me compré un eléctrico, y me compré un RAV4, y lo cogí y le dije, pues ahora el siguiente paso, que tienes que hacer es, conviértelo a gas, conviértelo a gas, yo lo tengo clarísimo, yo cuando, cuando, cuando vaya la cosa así, porque yo ya tengo pensado, que el Auris, ya mismo lo vendo y tal, porque tiene cinco años, y antes de que el coche empiece a depreciarse y tal, lo venderé, y claro, yo le compraré un coche, el coche bueno lo tiene que llevar a las mujeres, vosotros lo sabéis, el coche bueno lo tiene que llevar a ella, cuando yo le compré el coche bueno a él, yo me quedo con el RAV, lo primero que yo hago, llevárselo ahí a Sevilla, a Sevilla, al tío, que más sabe de gas, de toda Andalucía, es el que ha gaseado todos los coches ahí, todos los taxis, todos los taxis ahí en Sevilla, yo se lo llevo ahí, lo llevo ahí, que me pongan en el gas, pero del tirón, es lo mejor que yo, lo que yo, que yo he tenido, vamos, yo no sé cuánto, yo no sé, los promedios de gastos que podrán, que podrán hacer un coche eléctrico, yo no sé, yo no sé el promedio de gasto que pueda hacer un coche eléctrico, pero yo ahora con la subida, y también es verdad que el coche ya tiene 150, mil kilómetros, los sistemas pues se desajustan, se gastan, aumenta el consumo, hostia, yo le hago, yo le hago al coche, al coche mío, yo le hago los cambios de aceite cada 30, 35 mil kilómetros, y el aceite está blanco, el aceite no se pone negro, no se pone negro, claro, yo digo en los vídeos, es que el gas no tiene carbono, tiene menos carbono, tiene muy poquito carbono, es un combustible limpio el GLP, entonces el aceite no se ensucia, el aceite no se ensucia, no pierde las propiedades, no necesitas cambiarlo, en un barco, el aceite no se cambia nunca, el aceite en un barco, solo se cambia cuando se hace, bueno, si es un barco grande, tampoco se le hace un cambio, porque lo que es, funciona con cárter seco, entonces el aceite que va lubricando el motor, cae en una bandeja, y va a unos tanques, y dentro de esos depósitos de aceite, el aceite se recircula, para limpiarlo, se centrifuga, se le quita la porquería, y otra vez, o sea, el aceite no se cambia nunca, el aceite no se cambia nunca, el aceite no se cambia nunca en un barco, entonces, oye, yo cambio, yo cambio el aceite cada 30, 35 mil kilómetros, voy, se lo cambio, se lo hago yo, o lo llevo a Sevilla, para que le hagan la revisión, del GLP, que le echan unos líquidos, y tal, para lubricar los inyectores, y para ver cómo está, pero, yo, lo mejor que, lo mejor que yo he tenido en mi vida, es el GLP, claro, que tú te dices, no, yo me pongo GLP ahora, y no lo amortizo, pues ya verías tú, cuando la gasolina se ponga, dos euros y medio, y bueno, y el diésel, el diésel va a empezar a subir ahora, tío, ahora está, está la cosa chunguísima, tío, pásate al eléctrico, wow, 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 wow,